Ahora me voy a dirigir a probar unos churros, churros españoles me parece que son Así que vamos a ir a buscar estos churros, solo tengo la dirección, nunca los he probado Hoy los vamos a probar por primera vez, así que ahorita les cuento Y bueno amigos ya me encuentro acá en un lugar, encontré unos churros españoles, así son Churros españoles, pero mire me está llamando la atención algo amigos Y es que me los van a preparar en el momento Siempre se preparan en el momento Siempre en el momento Ok, vamos a ver como es el proceso amigos Que interesante que no es como los churros de feria que ya están recalentados y te lo vuelven a recalentar Acá en el momento, vamos a ver Que es para que caliente el aceite Si, ahí tiene que subir el moradito, eso cuando el aceite ya está en su punto Este es chocolate Este es chocolate heresy, heresy de fresa, maple y tenemos leche condensada Todos llevan uno de estos y uno de estos completamente gratis Tenemos dos opciones, la de tres cincuenta lleva o dos de estos o dos de estos o uno y uno Y tenemos la opción de seis dólares que lleva tres ingredientes, allí cual gustaría Se puede mezclar entre cualquiera de estos y esos Este es azúcar Este es azúcar con canela Este es azúcar con canela Y tenemos galletas Y hay coco, coco rayales Bueno, sería botonetas También hay Worcita terapé Este es azúcar con canela Y hay algo que uses Este es azúcar que la moda Y un placer Y un placer Y tú Y un placer Y un placer Guadá Y un placer Y un placer Y un placer Y un placer Bueno amigos, aquí está ya, miren Vamos a ver, vamos a probar Acá, miren que rico Vamos a probarlos ahora Bueno amigos, vamos a probar los churros Tienen una semana, me comentan Una semana de apertura Así que eso está nuevito Si usted todavía no lo ha probado, puede venirse ¿Cuál es la dirección de acá? De ahorita Está para bien tener que más Pero saben bien Provechito, provechito Este carretón amigos De churros españoles está ubicado en Colonia Jardines, en el polígono 27, casa número 2 Casi enfrente de la cancha De fútbol, a un costado Aquí no se pierden porque miren Está a la orilla Donde entran los buses de la ruta 2 Todavía entran los buses de la ruta 2 La 1 y la 9 Ah, es la 1 entrada Donde antes entraban los buses de la ruta 1 Acá van a encontrar estos ricos churros españoles amigos Así que una muy buena opción Para traer a su pareja A comer de estos ricos churros españoles amigos Están todos invitados Vamos a seguir nosotros disfrutando Sí, les he comentado yo aquí mi amigo Que se ven pequeños Pero llenan Y él me dice que son para dos personas Y la verdad que sí Llenan bastante Y miren amigos Honestamente Se los voy a decir aquí Están ricos Le ponen Bueno ahí los toppings que ustedes quieran Habían gomitas Habían varios Acá ustedes pudieron ver en el video Y están calientitos Recién hechos en el momento Esto amigos cuesta 3 dólares con 50 centavos Pero como te lo dije hace un momento Realmente llena O sea Uno me he comido en la mitad Y ya me siento Que me he comido Una bolsa de las que venden allá en las ferias De verdad llena Conscientemente te digo Creo que sí Podemos comer dos personas Con esta bandejita Muy tranquilamente Y disfrutarlo Muy Muy bien Santa Ana City Salvador 503 De donde vengo yo Aquí nací Aquí crecí